1. Bienvenido a la primera prueba derivada. El objetivo de este video será encontrar el extrema relativo de una función utilizando el primer derivado. Esta presentación asume que ya vio el video titulado funciones de incremento y disminución. Vamos adelante y comience. La primera prueba derivada para extrema relativa, F of X tiene un mínimo relativo en C si F of X disminuye a la izquierda de C e incrementa a la derecha. Entonces, si la función va cuesta abajo y luego cuesta arriba, a la izquierda y derecha de C, llamamos a esta C, debería tener un punto bajo o un mínimo relativo. Del video anterior también sabemos que esto ocurriría donde la derivada cambia de negativo a positivo. Derivado negativo significa que la función está disminuyendo. El derivado positivo significa que está aumentando, y si ocurre el opuesto, si una función cambia de aumentar a disminuir en C tenemos un punto alto o un máximo relativo. Y, de nuevo, el derivado cambiaría de positivo a negativo en este caso. Y a veces el signo del primer derivado no cambiará. Si usted mira esta función, aumenta y luego aumenta de nuevo. Así teníamos un derivado positivo a la izquierda, y derecha de C y en este caso no tenemos ningún máximo relativo o mínimo. Así que esto es lo que vamos a hacer para encontrar el extremo relativo utilizando el primer derivado. Paso 1, vamos a localizar cualquier valor crítico de la función. Y usamos estos números para determinar nuestros intervalos de prueba. Número 2, determinaremos el signo del primer derivado. Y como aprendimos de un video anterior, si el primer derivado es positivo, aumenta el intervalo. Y si es negativo, está disminuyendo. Paso 4, basado en los cambios de señalización del derivado determinará si existe cualquier extrema relativo. Y luego si existe el extrema relativo, evaluaremos la función original al valor dado x para encontrar el máximo o mínimo relativo. Vamos adelante y prueba al determinar cualquier extrema relativo utilizando el primer derivado. Así que el primer paso vamos a encontrar el derivado para encontrar los números críticos. El derivado sería igual a 3 4 x cuadrados, 3. No hay valores de x donde esto no existe, así que lo pondrá igual a cero y a solucionar. Para borrar las fracciones aquí, lo que podemos hacer es multiplicar 3 por 4. Si hicimos que obtendríamos 3x cuadrados. 12 igual cero. Factor fuera del factor común de 3. Factor la diferencia de cuadrados. Parece que tenemos dos números críticos. Tenemos x igual 2 y x igual 2 y x igual menos 2. Así que el dominio de la función original es todo real. Vamos a tener tres intervalos para probar. Aquí son de, infinito a menos 2, de menos 2 a 2. Y de 2 a infinito. Recogemos nuestros valores de prueba. Para determinar el signo del primer derivado. Voy a seguir adelante y usar la calculadora gráfica nuevamente. Teclearemos la función derivada en y1. Recuerda que el derivado fue 3 4 x cuadrado, 3. Utilizando la función de tabla podemos encontrar el signo del primer derivado. Si hacemos el segundo gráfico podemos tipar nuestros valores de prueba de menos 3, cero y 3. El positivo del primer intervalo, el segundo es negativo y el tercero es positivo. Vamos adelante y registre esa información. Entonces, lo que sabemos es que está aumentando en este intervalo, disminuyendo y aumentando. Ahora, eso no es lo que piden aquí. Pero si cambia de aumentar a disminuir tenemos un máximo relativo en x igual menos 2. Y si cambia de disminuir a aumentar aquí tenemos un punto bajo o un mínimo relativo en más 2. Así que vamos adelante y registre esto abajo. De nuevo, un máximo relativo está en x igual menos 2, y nuestro mínimo fue en x igual 2. Ahora, el máximo y mínimo relativo real son los valores y de la función a estos valores de x por lo tanto tenemos que encontrar f de 2 y f de menos 2. Tenemos que evaluar la función original. A estos valores de x nuestra función original fue x cubierta dividida por 4, 3x. Así que ahora utilizará de nuevo la función de tabla, evaluaremos esto en menos 2 y 2. Así que en menos 2 exhalitros valor y es 4, a más 2 que es igual a menos 4. Así que nuestro relativo máximo igual 4 a tx igual menos 2. Nuestro mínimo relativo igual menos 4 a tx igual más 2. Así que verifiquemos esto con un gráfico. Y puedes ver aquí nuestro max relativo, aquí está nuestro min relativo. Parece que nuestro trabajo es bueno. Espero que ayude a explicar cómo encontrar el extrema relativo utilizando el primer derivado. Gracias por ver.